Mi vida llegará a su fin, esté sano o no, Fernando del Solar, el actor y conductor de televisión compartió algunas reflexiones sobre su enfermedad y vida. El conductor Fernando del Solar no se ha dado por vencido en ningún momento a pesar de padecer cáncer, lo que le ha provocado varias recaídas en su tratamiento. A pesar de eso el argentino compartió algunas de sus reflexiones sobre su estado de salud. Para un importante periódico, del Solar reconoció que de vez en cuando su enfermedad lo lleva a reflexionar sobre la muerte ese día va a venir cuando tenga que venir, esté enfermo o no esté enfermo. Eso lo entendí con mis compañeros que estaban en terapia intensiva. Uno había tenido un accidente de coche, otro estaba ahí por exceso de ejercicio. La mía, solo es una de las tantas posibilidades, explicó para el Universal. Aunque en este momento el actor está enfocado en su recuperación y en sus hijos, no niega que a veces tiene que utilizar todas sus fuerzas para sobrepasar esta situación logrando que nosotros conozcamos el lado más fuerte de Fernando. Te enfrentas a tus demonios en las noches, a tus dolores, a tus frustraciones, a tu me hubiese encantado o como me gustaría estar bien. Detalló, a pesar de todo Fernando se declara enamorado de la vida filosofía, que decidió adoptar en diciembre pasado, mientras se encontraba en el hospital. Dicha filosofía te hace pensar que es mejor dar que recibir. Puedo enfrentarme a alguien que le acaban de decir que va a morir, porque a mí también me lo dijeron y porque ya estuve ahí, la manera en que se lo comunico es no de la boca para afuera, estoy contando esta experiencia de vida. Yo hoy puedo decirte que el lugar al que vamos está increíble. Si yo me hubiese curado desde el primer momento, me hubiese perdido todo esto que es más trascendente que el vivir normalmente, concluyó Fernando. En pocas palabras, le encuentra sentido a la vida, y a veces, no te das cuenta, de lo preciada que es.